El avance hacia el socialismo agrario se hace visible en la unidad de propiedad social agroindustrial Fibras de Venezuela, una muestra fiel de las conquistas del poder popular. Esta empresa socialista renace de las cenizas del capitalismo en noviembre del 2010 con la puesta en marcha de maquinaria que estuvo paralizada por más de 14 años. En el estado Lara, específicamente en Tamaca, municipio de Uribarren, la producción de sacos, cordeles y mecates de Cizal motoriza la economía local, demostrando el potencial organizativo del pueblo y garantizando de esta manera el derecho laboral. Estamos en las misiones, antes no lo hacíamos, ahora sí estamos en todas las misiones, casi todo. Bueno, y nos han enseñado por lo menos muchas cosas políticas, muchos cambios, muchos cambios buenos, en verdad, que nunca lo hemos tenido y ahora sí lo estamos sintiendo en este momento. Pues tuvimos la oportunidad de estudiar, verdad, que antes no teníamos esa oportunidad porque por la situación económica, verdad, que los padres de uno no tenían varios hijos y no tenían cómo darle educación a todos. Fibras de Venezuela, reflejo genuino del camino emprendido por la revolución bolivariana. Gracias a la revolución y a nuestro presidente Chávez, se logra esto. Gracias a todos. Gracias a todos.